Los distintos El tema se llama Perder El tema se llama Perder A mí la gente me critica Y que no paro de beber Y si la gente supiera El motivo por el que es Conmigo también bebería Conmigo también bebería Perder Perder Perdí lo que yo más quería No tengo nada que perder No haya perdido la mía Es mi presente también Ay, qué golpe me ha dado la vida Ay, qué golpe me ha dado la vida Cansado estoy Cansado de cansarme He aburrido de aburrirme He pensado hasta en matarme Pero no, yo no quiero morirme Pero no quiero morirme Pero no quiero morirme 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 No quiero morirme